de la agenda que vamos a tener junto con Rodolfo y parte del equipo que lo acompaña durante el día de hoy en San Juan. Así que simplemente para dejarle después a ustedes, dejarle la palabra a Rodolfo, en primer lugar agradecerle a Rodolfo Vargas Arizo, ministro de la producción de Mendoza, que ha tenido el gesto de visitarnos. Con Rodolfo nos conocemos hace algún tiempo, ambos provenimos del sector privado y desde hace ya, incluso antes de asumir, venimos hablando de la necesidad también de encontrar una complementaridad regional y de trabajar la región de Puyo como una región, como hace la Patagonia, como hace el NOA, y hoy nos encuentra esta posibilidad de compartir en la función pública la oportunidad de hacer esto realidad. Así que ya hemos venido dando pasos desde antes de la asunción, ya oficialmente ambos a cargo, cada una de las carteras de producción en las respectivas provincias, empezamos a trazar un camino ya formal de trabajo hacia adelante, donde tanto el gobernador Orrego de San Juan como el gobernador Alfredo Cornejo de Mendoza, donde se suma también Poy y de San Luis, tienen un firme compromiso de recuperar Puyo como una región con identidad propia. Así que esto es un primer paso en ese sentido. Gracias. 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 Gracias.